Me dicen que estoy loca y que he perdido el norte, que me enredo con cualquiera, que ya no soy lo que era. Me cuentan historias de lo que tiene que ser y que yo me desvillé, que me lo piense otra vez. Y si estoy loca, ¿estás loco tú también? ¿O crees que no me fijé? Que se te pone la piel de gallina y un nudo en las tripas en cuanto me ves. Y que yo quiero enredarme contigo hasta darme la vuelta y no quiero entender. Eso que dicen de que yo estoy loca y que he perdido el norte, que me enredo con cualquiera, que ya no soy, ya no soy lo que era. Me cuentan historias de niños, cortinas, casas con jardín y piscina. Yo solo quiero tu boca y un poco de tiempo pa' echarme contigo y volverme loca. Que se te pone la piel de gallina y un nudo en las tripas en cuanto me ves. Y que yo quiero enredarme contigo hasta darme la vuelta y no quiero entender. ¿Qué más me da que no tengas sentido cuando me llamas me tiemblan los pies? Y se me pone la piel de gallina y un nudo en las tripas y te vuelvo a ver. Están locos, no lo pueden entender. Y se acabó.